Debido al golpe económico que sufrió este sector, preguntamos desde la Secretaría de Planeación sobre la demanda en la licencia de construcción que se ha atendido en Tuluá. Un balance positivo nos presentan desde esta dependencia. Tuluá sigue activada la economía en lo que tiene que ver con la construcción. Tuvimos 1.100 radicaciones en el 2020 y en lo que va corriendo del 2021, 190 radicaciones de solicitudes de licencias de construcción, de urbanismo, de subdivisión y de propiedad horizontal. De tal manera que la economía sigue activada, los tulueños siguen cumpliendo su sueño de construir su vivienda, de ampliarla, de modificarla, de manera que ese sector sigue muy activado por lo que tiene que ver con la construcción. Aunque se han registrado afectaciones en la economía, la demanda no ha disminuido. Antes el municipio cerró el año con una buena cifra de solicitudes de licencia. Es sorprendente que en el año 2020, a pesar de la situación en salud y la crisis sanitaria que tuvimos con el COVID-19, que hoy nos da una tregua pero que sigue obviamente el COVID presente y tenemos que seguir con todas las medidas de bioseguridad y el cuidado, y sobre todo el autocuidado, el sector de la construcción activado. En realidad, la economía tulueña, en lo que tiene que ver con la construcción, es una economía muy próspera, donde tener semejante cantidad de solicitudes de licencias de construcción nos deja ver que los hogares lo que querían, y las familias en sus hogares lo que querían era construir su vivienda, a pesar de la situación que estamos viviendo. El sector de la construcción es fundamental para la generación de empleos en el país que impacta de manera directa a la economía nacional. Todo el clúster de la construcción, o sea, todo el tema de los proveedores, o sea, todo el tema de la ferrotería, todo el tema de los materiales de la construcción, pero también el tema de la mano de obra, todo el sector de la arquitectura, la ingeniería, que tiene que hacer todo el tema de diseños y estudios, todo el sector activado. Entonces, de manera que, claro, la generación de empleo es una generación de empleo importante, porque esas licencias de construcción, que fueron alrededor de 900 solo de construcción el año pasado, y que hoy llevamos por lo menos 150 de construcción, pues eso son mucho dinero, en realidad mucho dinero. Al punto que en el tema de gratuidad de las licencias, en lo que tiene que ver con nuestra administración, gratuita la licencia de construcción y todas las modalidades de licencia, hemos ahorrado unas expensas de más de mil millones en el año pasado para los tulueños, y ahorramos en una cifra muy importante también de ahorro por el no cobro de esas licencias. A pesar de la contingencia que hay a nivel mundial, el número de solicitudes no tuvo mayor diferencia en comparación del año 2019. En el 2019 también fue una cifra similar, fue una cifra también alrededor de mil radicados, digamos que se habían expedido la mayoría de ellas, pero nosotros cuando recibimos, recibimos alrededor de unas 300 o 400 sin expedir, que fueron parte de las que expedimos en el 2020. Pero en general decir que, digamos, en este gobierno de la gente para la gente, con nuestro señor alcalde, este año de la gente, del lado de la gente, seguimos con los temas obviamente de gratuidad, además advirtiendo que muy pronto te habrá curador en el municipio. Y que una vez tengamos curador, pues significa que ahorita sí el costo irá a existir, va a existir el cobro por obtener licencia de construcción. Nosotros pensamos que vamos a estar por ahí unos dos meses más, abril o mayo, todavía con gratuidad, pero una vez se termine el concurso para nombrar el curador municipal, pues ya las solicitudes serán ante ese curador y ya tendrá un costo la licencia. El director además dio a conocer una estimación del costo de las licencias una vez llegue el curador. Una licencia de construcción de una vivienda normal puede estar alrededor, yo creo que esa licencia puede costar entre millón y millón y medio de pesos, la expedición de la licencia. Si es una licencia de subdivisión o urbanismo, pues depende de la magnitud de lo que se vaya a expedir. Pero lo más típico es la licencia de una construcción de uno o dos pisos que puede costar entre millón y millón y medio de pesos. Esa es la despensa que le estamos ahorrando en estos momentos a los turueños. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teluro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones. Teluro Producciones Gracias.